... Hola, uno, dos, hola. Más, porque ha pasado el tiempo Y se llevó con él el tiempo de soñar Y se llevó los sueños El sueño de triunfar, el sueño de alcanzar Por una vez la gloria Pero no pudo ser Ella no quiso entrar para quedarse aquí Dormida en el ayer Se quedó la niñez oyendo aquel abuelo Que solía contar historias donde al fin Siempre ganaba el bueno Al bueno me jugué, el cuento me comí Y tengo entre los dientes Sabor a decepción, a bronca, a soledad Y sin saber quién soy Recuerdo cuántas ilusiones bajo de mi almohada Yo supe guardar Volaba con el paso lerdo de un recién nacido Que no sabe andar Y reventé los zapatos recién estrenados Buscando un lugar Donde cobijar los sueños Y pienso tal vez la vida poder alquilar Ya sé que no seré el deportista aquel que jugaba en primera Tampoco aquel doctor que mi vieja soñó camino de la escuela Jamás me aplaudirán, jamás me aclamarán Por alcanzar el triunfo Si cuando me tocó patear me equivoqué Y me quedé sin gol Pero a veces vuelven desde lejos La voz del abuelo y el cuentito aquel Llegan sacudiendo el alma Y me dan la fuerza de poder creer Que la verdad es un sueño Que imita la vida y parece real Y aunque se mueran los sueños La vida es un sueño Que dale soñar A correr un poquitito Así la gente que está acá abajo puede ver un poquito mejor Y las personas que están paradas acá Si se pueden sentar en el A ver por allá Que hay gente todavía parada A ver si se pueden sentar Por favor y no tapan a la gente que está Con gusto de ver a Pepe Trelles Bueno Que momento eh ¿Quieren que cante ya? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí Bueno le recordamos que está oficiado Por la Secretaría de Cultura Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y es un honor Que esté en este escenario Aquí en Parque Lesama Uno de los cantores preferidos Por Astor Piazola Es el señor José Ángel Treces Y fuerte el aplauso para él Traigo conmigo este sueño De cantarte lo que amo Este sueño que las barras de aquel patio cobijado Cuando la infancia y el hombre recién se daban la mano Conmigo traigo este sueño Conmigo traigo este sueño Lo que dejaron jamás los podará en olvido Ellos fueron los primeros en soñar este camino La voz de los que cantaron También la traigo conmigo También la traigo conmigo Que me ha tocado vivir Muchas veces he llorado Otras pude sonreír Quiero ser un buen recuerdo Cuando me tengas que ir Conmigo traigo la historia Que me ha tocado vivir Traigo conmigo la inmensa Fortuna del sentimiento Mi guitarra enamorada Mi barca de puerto en puerto Mi luz, mi sombra, mi aliento Mi esperanza, mi destino Mi abrazo y mi corazón Aquí los dejo contigo Mi amor, mi amor, mi amor En la arena bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedrejal y perdido en la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal y goapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degoello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedrejal y animando la terapia a la de que dale el arriero va, el arriero va. Aparalla la noche traiga recuerdos, que haga menos pesada mi soledad como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Yo puse el esfuerzo y ella la desembrado, yo el otro silencio y ella la palabra, yo senta y camino. Y ella a la distancia, yo puse los ojos y ella la miraba, quise entre mis manos, entre tener el agua y sobre la arena, levanté mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui raíz oscura y ella tronco y raba. Para que la cuenta del amor subara, ella puso el cuerpo, yo, el cuerpo y el alma. Era todo abierto, yo tomo montaña, yo pura recita y ella pura llama. Y una noche oscura se fue de mi casa. Cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla, cerré las ventanas, la usuré las puertas para no amarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas. Y a la luz difusa de la madrugada, me quité la vida, para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Muchas gracias. Déjame despertarte con un beso, déjame despertarte con un beso, de la verde mañana que te espera. Déjame despertarte con un beso, déjame despertarte con un beso, déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límites ni fronteras. Déjame despertarte con un beso, déjame despertarte con un beso, déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como una hoguera. Déjame despertarte con un beso, déjame despertarte con un beso, déjame despertarte con un beso. Déjame recorrer tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tu fuente y penetrar al fondo de tu vida. Déjame despertarte con un beso, déjame despertarte con un beso, déjame despertarte con un beso. Déjame demostrar que diez noventes purifican el alba y el deseo, y al abrazarte aún mi cuerpo tiende, y relajado en paz me duerma luego. Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos. Y en la mañana verde que termina, volver a arrepentirte que te quiero. Déjame despertarte con un beso, déjame despertarte con un beso, déjame despertarte con un beso. Déjame demostrar que diez noviembre purifican el alba y el deseo, y al abrazarte aún mi cuerpo tiende, y relajado en paz me duerma luego. Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos. Y en la mañana verde que termina, volver a arrepentirte que te quiero. Volver a arrepentirte que te quiero. A uno de los más grandes cantantes folclóricos que tiene este país, que es un compañero de sueños, de trabajo, de esperanza, que se llama Jorge Rojas. Fuerte, fuerte. ¡Feliz, Féliz, Féliz! ¡Feliz, Féliz! Mira al rascado patitas chuecas María Val pisando a penas carna ardiente María Val calcina el monte un sol de fuego María Val temor bombero al malestero María Val No te mueras, pibe. Pensá lo que quieras. Cantá lo que quieras. Pero no te mueras. Trepate a tus sueños, hacelos bandera, saltá las barreras, pero no te mueras. Grítame a la cara tu bronca, tu pena, mi error, tu condena, pero no te mueras. No hay nada ni nadie que valga la pena que tan solo pienses que tu muerte es buena. hay que amar la vida de cualquier manera. Abrázame fuerte, pibe, no te mueras. Que se mueran ellos, los que te condenan a vivir sin alma, sin fe, sin estrellas. Que se mueran ellos, los que venden droga, los que comen mierda, la muerte son ellos. No, no te mueras. eso que dice mi gente, con pocas palabras y tanto respeto, andando caminos, a veces inciertos, y siempre adelante, naciendo y muriendo. Eso que inunda las calles, con cada mirada, con cada silencio, del hombre que lucha y construye sus sueños, a veces ganando y a veces perdiendo. Eso que algunos regalan, o envenen cuotas, a muy bajo precio, sintiéndose luego, vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. eso que algunos escriben, y que nuevo esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento, que crece al oír su voz. Eso que ronda en el aire, en todos los tiempos, y en todos los pueblos, sembrando la tierra, golpeando el acero, buscando horizontes, pensando y sintiendo. Eso que un día mi padre, trató de explicarme, con tantos ejemplos, viviendo su vida, de cada momento, mirando al destino, con ojos sinceros. Eso que algunos regalan, o envenen cuotas, a muy bajo precio, sintiéndose luego, vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben, y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento, que crece al oír su voz. Eso se llama libertad. Eso se llama ternura, se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mis sueños, se llama mis humanos, se llama te quiero, eso se llama libertad. Eso se llama ternura, se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mis sueños, se llama mis humanos, se llama te quiero, eso se llama libertad. Chau, muchas gracias. Chau, muchas gracias. La última, permítanme presentarles a mis compañeros de trabajo. Piano, José Ojibiecki. Guitarra, Ricardo Martínez. Batería, Antonio Trapa. Bajo y dirección, Buki Archela. Lo viste, seguro que vos también alguna vez, lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo que rempecha las calles por las noches, usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? Nadie sabe, no, de dónde cuernos vienen. Jamás se le conoce a dónde diablos va. De todos modos, si lo vieras pasar, míralo con mucho amor. Puede que sea otra vez. El flaco que tenía la bicicleta blanca silbando una polquita cruzaba la ciudad. Sus ruedas daban pena tan chicas y cuadradas que el pobre se enredaba la barba en el pedal. Llevaba de manubrios los cuernos de una cabra, ataraz en un triciclo, cargaba un pez y un pan. Jadeando a los pichillos, trepaba las barrancas y él mismo se animaba gritando al pedalear. ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Mete, flaquito corazón! ¡Vos sabés que ganar no está en llegar, sino en seguir! Todo mientras tanto en las veredas, revolcándonos de risa, lo aplaudimos a morir. Y él, con unos ojos de novela, saludaba, agradecía y sabía repetir. ¡Dale, Dios! ¡Dale, Dios! ¡Dale con todo! ¡Dale, Dios! Hasta que una noche su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. ¡Increíble! Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos. Los poderosos terminaban con el hambre. Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz. el intendente en persona rellenaba los pozos de la calle. Y hasta yo, pibe, yo que soy las penas, lloré de alegría bailando bajo esa luz la polca del ciclista. Después, no sé, te juro, porque siniestra rabia no sé por qué lo hicimos, lo hicimos sin querer al flaco, pobre flaco, de asfalto y por la espalda su bicicleta blanca le entramos a romper. Le dimos como en bolsa, sin asco, duro, en grande, le hicimos mil pedazos y al fin yo vi que él mordiéndose la barba gritó que yo lo salve, miró su bicicleta, sonrió y se fue de a pie. mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra como no te diste cuenta que no éramos ángeles sino hombres y mujeres. Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. en un cometa con pedales dale que te da que yo sé que has de volver. Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales dale que te da que yo sé que has de volver. Flaco, no te pongas triste, todo no fue inútil, no pierdas la fe. En un cometa con pedales dale que te da que te da yo sé que has de volver. No te pongas triste, no te pongas triste, ¡Gracias!